Cómo activar tus seguidores en Facebook, en este vídeo te voy a decir cómo hacerlo fácilmente, sin más por el momento vamos al vídeo Ok amigos vamos a empezar, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro perfil de Facebook Una vez estando aquí te vas a venir donde dice más información, ver tu información Una vez estando aquí te vas a venir a la parte de abajo, es donde está tu fecha de nacimiento Si no la tienes, la tienes que colocar y que dé una fecha que seas mayor de 18 años Por ejemplo esta fecha dice 1986, entonces este mono tiene más de 35 años y por lo tanto si va a poder activar la casilla de seguidores Bueno una vez hecho esto simplemente te vienes atrás y te vas al inicio de Facebook Una vez estando aquí te vas a venir aquí a la parte de abajo y te vas a meter a configuración y privacidad Una vez estando aquí te vas a meter a configuración y vamos a buscar algo que se llama publicaciones públicas Vamos a buscarlo, por aquí tiene que estar, publicaciones públicas Vamos a entrar, una vez entrando fíjate aquí te pregunta quién puede seguirme, le vas a poner público Te va a preguntar también quién puede ver tus seguidores en tu biografía, le vas a poner en público Y quién puede comentar publicaciones públicas, le vas a poner en público Una vez que hayas activado estas de todos públicos, estas que te acabo de decir Entonces simplemente te vas a regresar, por ejemplo aquí también te dice notificaciones de publicaciones públicas todos Información pública de tu perfil todos, o sea pública Tú simplemente activa las que te están apareciendo aquí en públicas Una vez hecho esto te vas a regresar a donde está tu perfil Vamos a entrar a tu perfil Venimos y buscamos tu perfil Una vez que hayas hecho esto simplemente te vas a venir aquí a donde están estos tres puntitos Y editar perfil Listo, ahora te vas a meter a donde dice detalles Simplemente te vas a venir en editar Y te vas a venir hasta la parte de abajo en donde está la casilla de seguidores Una vez hecho esto simplemente la activas Y le pones en guardar Y listo, ahora vamos a corroborar que se hayan hecho los cambios Te vienes atrás Y si te fijas ya tenemos la casilla activada de los seguidores Y pues hasta aquí el video, espero les haya gustado Si tienen alguna duda déjenmela aquí en los comentarios Hasta la próxima